Esta es una de las partes más importantes del ciclotrón, la que permitirá generar radiofármacos capaces de detectar la existencia de tumores e informar sobre su localización y extensión. La infraestructura, que según las previsiones de la Consejería de Sanidad, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre, abastecerá a los PET-TAC de la región. De esta manera, los pacientes no tendrán que esperar, como hasta ahora, a la llegada de estos medicamentos desde otras provincias. Y los tumores, que son células metabólicamente muy activas, captan ese isótopo y son capaces de dar una imagen de lesiones mucho antes de dar sintomatología. Eso es importante para localizar tumores, para ver cómo puede estar diseminado un cáncer. Los fármacos obtenidos del ciclotrón, además de facilitar el diagnóstico, también proporcionan tratamiento para enfermedades oncológicas, cardiovasculares y neurológicas, entre otras. También va a suponer un avance en investigación, puesto que también tenemos espacios que van a estar dedicados a poder investigar en esos otros usos en los que, bueno, pues determinadas enfermedades en los que tenemos dificultades de diagnóstico e incluso de tratamiento pueden suponer un estímulo para que realmente sigamos de alguna manera investigando. El ciclotrón, que supone una inversión de 20 millones de euros, mejorará la calidad del proceso asistencial gracias a la cercanía del centro productor de los hospitales Virgen de la Risaca de Murcia y Santa Lucía de Cartagena, donde se encuentran los PET-TAC de la comunidad. Ambos realizan casi 6.000 exploraciones anuales.